¡Hola perronetes! Para los que no me conozcáis, mi nombre es Joana y por aquí tengo a mi cachorri de Izar Que está súper... ¡ay! Está como loca porque... Izar ya, eh Mira Le voy a dejar un poco porque es que está como loca por cogerlo Ya vale, suelta Bueno, hoy os vengo a hablar de este De este juguetito de con Como veis es un hueso, súper duro Eh, que Izar no es lo único que quiere, cogerlo Y mirar Vale, Izar Bueno, vale, 9,90 Izar Bueno Pero voy a dejar que me voy a explicar como es el juguete Porque no me da eso Mirar Es duro Es un hueso súper, súper Mirar, duro Es que por todas las fuerzas que tengo Es imposible Eh Y ayuda a la limpieza de los dientes de mi perrita Ay, como le gusta a ella ese juguete nuevo Sí, aquí pone un poco como es Es que tiene muchas capas de... De goma para que mastique Entonces es un hueso súper, súper duro y súper resistente Que es lo que necesitamos para Izar Porque Izar Muerde muchísimo Guarda Miradla ya Como está con su nuevo juguetito De con A mí la marca de con La recomiendo, vamos 100% porque son juguetes que valen la pena Duran Y les encantan ¿Veis? Mastica y mastica Y no lo rompe Que eso es lo que necesitamos ¡Qué duro está, eh, gorda! ¡Qué duro está! Sí, está duro Está duro el juguetito Le va a durar el juguete No se le va a romper en un día Y vamos a poder estar jugando con ella Con este juguete Con varias sesiones Está ya Así que yo lo recomiendo A mí me ha costado 9,31 Ponía ahí Porque soy de la tienda O sea, soy socia O sea, socia Tengo la tarjeta de la tienda Y pues me ha costado Un poquito menos Pero lo recomiendo A veces Es mejor gastarse Un poquito más En un buen juguete De calidad Que en comprar 10 juguetes Por el precio de uno Porque Porque es que Merece la pena Así que nada, perrunete Si os ha gustado Que os enseñe el juguetito De con Y juguetitos Para izar Ya sabéis Darle a like Suscribiros a mi canal Y dejármelo en los comentarios Hasta el próximo vídeo Bueno, mirad Que he hablado muy rápido Ya la roto izar Y mirad lo que tiene el con Izar Gorda Suelta Por dentro ¿Veis? Es como un hilo ahí Negro No 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 Gracias por ver el video.